Empezamos nuestra práctica de shirshasana, parada de cabeza, cogiendo un bloc o unos libros y dejándolos al lado de nuestra esterilla. Coloca los codos en el suelo, cogiendo como medida la distancia del ancho de tus hombros. Entrelaza los dedos de las manos y coloca un punto intermedio entre la raíz de tu pelo y el tobe de tu cabeza hacia abajo. Estira las piernas y eleva los glúteos hacia arriba. No dejes colapsar los hombros hacia abajo, rechaza con los codos el suelo y distancia los hombros desde tus orejas. Flexiona y estira las piernas unas veces sin modificar tu posición de apoyo. Lo repetimos una vez más. Construye tu base de apoyo entre tus codos y tu cabeza. Empieza. Punta los dedos de los pies. Estira las piernas y empieza a caminar hacia tu cara. Trata de alinear la cadera por encima de tus hombros. Mantén la postura, empujando bien los codos en el suelo. Vigila hacia tus codos. No dejes que se escapen y abran hacia afuera. Mantén la alineación de los codos con tus hombros. Lo repetimos una vez más. Esta vez acercando un talón hacia el glúteo y tratando de elevar y suspender unos centímetros desde el suelo. Trata de probarlo con las dos piernas. O quizás elevando los dos talones hacia los glúteos. Esta vez lo probamos manteniendo un bloc en el medio de nuestras piernas. Vuelve a construir tu base de apoyo. Punta los dedos de los pies. Eleva los isquiones hacia arriba y anda lentamente con los dedos de tus pies hacia tu cara. Eleva a poco a poco las piernas hacia arriba sujetando bien el bloc entre las piernas. Direcciona puntas de los pies hacia el cielo. Intentando notar y visualizar una contrafuerza entre los codos hacia abajo y puntas de los pies hacia arriba. Deshace siempre con mucho control. Esta vez puedes probar la postura completa sin utilizar ningún soporte. Construiría bien la base de apoyo. Estira las piernas y eleva isquiones hacia arriba. Suspender una pierna y quizás la otra. Y con mucho control direcciona punta de los pies hacia el cielo. Mantén la postura unas respiraciones. Cierrando bien las costillas. Y deshaciendo a poco a poco. Flexionando las rodillas hacia el pecho. Devolviendo los pies en el suelo. Y descansa. Y descansa. Lipke. Y descansa. L Candy. Te satisfied. Lipke. Gracias por ver el video.